Bueno, ya sabéis que con cada instalación tengo que empezar otra vez el vídeo así que aquí estamos porque me hace pi y cuando me hace pi por lo que sea el cantax ya no es que lo instalamos en un momento y tenemos aquí en otra pantalla al ladito ejecutar lo primero que vamos a hacer es ejecutar y vamos a ver las pruebas que tiene las pruebas que tiene que ser el canto y vamos a ver las pruebas que tenemos que hacer y vamos a ver las pruebas que tiene que ver que es el canto y vamos a ver y vamos a ver Gracias.